Bendiciones, Dios los bendiga. Mi nombre es Jocelyn Flores Osco. Soy partícipe de la Universidad de Udabol. Bueno, en esta materia de la introducción a la Biblia por el licenciado Wilmer Aparicio, aprendí muchas cosas importantes, temas importantes, impresionantes que me llegó a mi vida, que llegó a mi vida. Bueno, el origen de la teología, que consiste en dos, que es teos, que es Dios, y logos, que es estudio o razonamiento. Entonces es el estudio o razonamiento de Dios. El concepto de la teología. La teología es el estudio de Dios y de los hechos relacionados con lo divino. Se utilizó por primera vez el término teología en el año 380 a.C. por el filósofo Platón. También hemos aprendido la teología cristiana de la naturaleza, la naturaleza de la teología cristiana, que es el que es cristocéntrica, que significa que Cristo está en el centro del estudio de la teología. Porque sin Dios, sin Cristo, dentro de la teología, pues sería cosa absurda. Por eso me gustó mucho, me encantó que la teología, dentro de la teología, estaba más que todo fundamentado con citas bíblicas. También aprendí de un teólogo llamado Daniel Caballero, que él presenta una ilustración relacionada a la teología con un árbol, donde la raíz es la teología bíblica, y el tronco es la teología histórica, y las ramas es la teología sistemática, y las hojas y los frutos es la teología práctica. O sea, eso definió el teólogo Daniel.